¿Cómo comprar una cacatúa ninfa como mascota? Prepararte para comprar una cacatúa ninfa. Investiga. Comprar una cacatúa ninfa es un gran compromiso y es importante saber a lo que te vas a meter. A todas las aves se les tiene que reponer la comida y el agua diariamente. Y sus jaulas se deben limpiar con frecuencia. Las cacatúas ninfas son animales especialmente sociables que requieren ejercicio y atención de sus dueños diariamente para mantenerse felices y saludables. Asegúrate de tener suficiente tiempo para invertir en tu cacatúa ninfa mascota y de que tu familia esté de acuerdo con la decisión. Si una cacatúa parece demasiado trabajo, considera una opción de un menor mantenimiento. Como un canario o un par de pinzones. Estas aves también son mascotas hermosas pero requieren mucha menos atención. Prepárate para el costo de tener una cacatúa ninfa. El costo promedio de una cacatúa ninfa es de sólo entre 80 dólares y 100 dólares. Pero los costos iniciales de la jaula, la comida y el equipo pueden alcanzar fácilmente los 300 dólares. También recuerda que la cacatúa ninfa necesitará comida y juguetes y por lo menos un examen veterinario al año. Puedes esperar que los costos regulares para tu cacatúa sean de por lo menos 100 dólares al año. Compra una jaula y equipo para tu cacatúa ninfa. Las cacatúas ninfa necesitan mucho espacio para ejercitarse. Así que necesitas la jaula más grande que puedas albergar en tu casa. El tamaño mínimo de jaula recomendado para una sola cacatúa es de 60 por 60 por 60 centímetros. 24 por 24 por 24 pulgadas. Asegúrate de que las barras estén espaciadas a no más de 1,6 centímetros. 5 octavos de pulgada. La jaula debe tener por lo menos tres perchas para que la cacatúa elija. El ave también necesitará lo siguiente. Platos de agua y comida. Comida para cacatúas ninfa. Una lamparilla nocturna cerca de la jaula ya que algunas cacatúas experimentan terrores nocturnos. Una pileta para pájaros. Juguetes. Considera adoptar un ave de un albergue u organización de rescate. A menudo, se donan cacatúas amigables y adorables a organizaciones de rescate porque sus primeros dueños las compraron en un impulso sin darse cuenta de cuánto trabajo suponían. La alegría de cuidar de una cacatúa ninfa se magnificará sabiendo que le hiciste un favor. Salvándole la vida. Puedes encontrar organizaciones de rescate para cacatúas ninfa y otras aves en todo el mundo. Busca una tienda de mascotas o un criador de aves de confianza. Pide consejos a otros dueños locales de cacatúas ninfa o a tu veterinario aviar local sobre Vendedores respetables. El club de aves local es otro buen recurso. Asegúrate de que el vendedor ofrezca una garantía de salud para cualquier mascota que venda y Recuerda que las aves que se hayan criado a mano generalmente serán más amigables y sociables que Las cacatúas ninfa de los aviarios que se crían para exhibirlas. Hazle al vendedor muchas preguntas sobre las aves y cómo se criaron. Si el vendedor no puede responder fácilmente a estas preguntas, debes considerar otro lugar. Elegir la cacatúa ninfa adecuada. Piensa en lo que esperas de la cacatúa ninfa antes de comprarla. Si quieres una hermosa ave de exhibición y no estás tan interesado en la compañía, elige el ave basándote principalmente en la apariencia. Sin embargo, si buscas un ave amigable de compañía, debes elegir un ave con base en su temperamento y sociabilidad más que en cómo se ve. Al elegir un ave de exhibición, elige una saludable con un plumaje que te parezca atractivo. Al elegir un ave de compañía, busca una que parezca curiosa y juguetona. Haga ruidos y esté deseosa de que la manipulen. Algunas cacatúas ninfa tímidas a la larga pueden volverse más domesticadas pero algunas nunca se acostumbran a la gente. No cuentes con poder domesticar completamente a un ave asustadiza. Busca señales de que la cacatúa está saludable. Las aves saludables tienen ojos vivos y despejados. No debe haber secreciones de su pico y no deben estornudar. Asegúrate de que el ave tenga un pico liso que se cierre de forma pareja y que no le falten plumas ni dedos. No elijas a un ave con plumas dañadas, sucias o erizadas. Todas estas son señales de enfermedad. Pregunta por la edad del ave. Es ideal elegir a un ave joven que esté completamente destetada y haya sido criada y alimentada a mano. Al considerar a un ave adulta, toma nota de que, mientras más oscuro sea el pico, será más vieja. Determinar el sexo de una cacatúa ninfa puede ser un asunto complicado y, en algunos casos, requiere un análisis de ADN para saberlo con seguridad. Afortunadamente, tanto las cacatúas ninfa macho como las hembras son mascotas maravillosas. Llevar a casa a tu cacatúa ninfa. Deja que tu cacatúa ninfa se acostumbre a su nuevo ambiente. La transición a un nuevo hogar es estresante para una cacatúa ninfa y el ave necesitará tiempo para descansar y aclimatarse. Trata de dejar que el ave descanse de dos a tres días antes de manipularla. Trata de mantener a los niños y a otras mascotas alejados del ave pero háblale con frecuencia en una voz baja y tranquilizadora para ayudarla a que se acostumbre a ti. Recuerda que las cacatúas ninfas son animales muy sociables. Puedes dejar la música o la televisión encendidas cuando salgas de casa durante el día de forma que tenga algo que escuchar. Empieza a entrenar a tu cacatúa ninfa. Debes dedicar un tiempo a investigar las mejores formas de entrenar a una cacatúa ninfa pero un gran lugar para empezar es enseñarle a estar cerca de ti fuera de la jaula. Retira cuidadosamente al ave de la jaula y llévala a una pequeña habitación con una puerta. Como un baño o un armario grande. Cierra la puerta de forma que el ave no se escape y suéltala. Luego, siéntate junto a ella y háblale de vez en cuando a medida que se adapta a tu presencia. A la larga, puedes trabajar en entrenar al ave a subirse a tu dedo. Entrenar a una cacatúa ninfa puede tomar tiempo pero tu paciencia se verá recompensada con una compañera socializada y amistosa. Acostumbra a la cacatúa ninfa a que la bañen. Las cacatúas ninfa pueden ser aves muy polvorientas y necesitan que se las bañe cada cierta cantidad de días. Viena una botella atomizadora para plantas con agua limpia y ligeramente tibia y acostumbra a la cacatúa a la rutina de rociarla apenas una o dos veces al principio. No pasará mucho tiempo hasta que solo ver el rociador haga que la cacatúa se mueva a una percha más cercana. Les encanta que las rocíen. Abrirán sus alas y girarán sus cuerpos hasta estar empapadas y se sacudirán el exceso de agua. Recuerda no bañar a tu cacatúa ninfa cuando haga demasiado frío o en la noche. Las cacatúas ninfa también disfrutan de bañarse en bateas de agua e incluso jugar en una tina regular llena con 1,2 centímetros 0,5 pulgadas de agua tibia.